Unos nueve meses era el plazo que tenía la empresa constructora para finalizar el proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón, donde el plazo prácticamente ya venció. Sin embargo, las obras no se concluyen. ¿Qué pasa? TV Sur Pérez Celedón habló con Walter Muñoz, el sugerente de operaciones del Banco Hipotecario de la Vivienda, sobre la situación y las inquietudes constantes de los vecinos de la comunidad, quienes han manifestado en reiteradas ocasiones el malestar que tienen por el poco avance y el desorden de la obra. Uno de los temas tratados en reuniones anteriores eran los atrasos en los giros de los recursos por parte de la institución y el funcionario fue claro en que en ese momento está en el día y que ya no hay atrasos. En ese momento estábamos ya resolviendo esos atrasos que habían habido desde el año anterior y ya eso está totalmente solucionado. O sea, en ese momento yo le puedo decir con certeza de que los pagos están en el día, no hay atrasos al contratista, no hay atrasos en ningún tipo en lo que es la parte de desembolsos. Entonces, ya ese problema o ese reto o esa situación ya fue solventada. Ahorita, actualmente, como les digo, lo que se tiene es si hay un atraso importante, sí, si no hay atraso, pero también hay justificaciones para los cuales también se podría, eventualmente, cambiar la fecha de terminación del proyecto a más adelante. Porque hay análisis en ese momento de justificaciones por parte de la empresa que lo está analizando la entidad autorizada y cuando la entidad autorizada lo tenga ya a bien, lo estaría pasando para aprobación por parte del banco. En este momento, además, está en trámites órdenes para ampliar el plazo de entrega en la ejecución de los proyectos. Porque al banco sí le interesa, al banco se preocupa por la buena gestión del proyecto y, como dice usted, en este momento el proyecto ya está a finalizar. Sin embargo, tengo entendido que hay varias órdenes de modificación, órdenes de cambio y ampliaciones de plazo que están en trámite y están en análisis debido a lo que es normal en un proyecto, ahora que el proyecto normalmente se planifica con una fecha, pero hay factores externos o factores que no son atinentes al contratista o hay algunos que también pueden ser atinentes al contratista, pero que entre todos suman y a veces se tienen que dar prórrogas a los proyectos como el normal y el usual, más en estos tipos de proyectos que son tan delicados como son bonos comunales. Muñoz detalló que se lleva un 45% de avance en las horas y afirma que muchas son complejas debido a que las personas se mantienen viviendo ahí, por lo que se ven afectadas en la ejecución de los trabajos. Más bien agradecerles la paciencia que han tenido, ha sido un proceso largo, tengo entendido que ese fue un proyecto que se licitó tres veces, fue apelado tres veces hasta que finalmente la empresa constructora que está ahorita actualmente en ejecución logró, digamos, ya quedar en firme y eso fueron muchos, muchos meses, por no decir años, que se estuvo en esos procesos. Luego de esto, es entendible, por eso les digo, los bonos comunales de este tipo son muy complejos, son muy complejos, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar con la gente viviendo ahí, que no es lo mismo hacer una escuela, no es lo mismo hacer un proyecto urbanístico, digamos, de interés social, de cero, ¿por qué? Porque nadie está viviendo ahí. A cambio aquí sí, a las personas se han visto afectadas directamente, era por la ejecución de los trabajos. Paciencia es lo que piden para que concluyan las horas y adecuadamente, para lo cual ya se hicieron observaciones al contratista, para que las familias no se vean afectadas, sobre todo en época de lluvias. ¿Qué les pido yo a las personas, a las familias que viven en Tierra Prometida? Vean, tengan un poquito más de paciencia, yo sé que ha sido mucho trabajo, yo sé que tal vez no ven ahorita el avance que quieren ver, ya todos quieren ver sus calles asfaltadas, eso se va a dar, se va a dar, es un hecho, el proyecto está totalmente financiado, el interés del banco es que el proyecto se finalice adecuadamente, que quede bien, que quede bien. Se han estado haciendo observaciones al contratista por su lógica constructiva para que lo mejoren, para que no, las familias no estén tan expuestas a este tipo de situaciones, que sea cuando vienen las lluvias, que se le inunda la casa, que se le llena de barro. Entonces nosotros hemos estado, a través de la entidad autorizada, solicitando, por favor, que arreglen eso, que mejoren esa logística constructiva y ya con esto estamos tratando de ver si estas condiciones mejoran. Por eso es que yo le digo, yo voy a hacer un espacio y voy a darme una vuelta de unos 15, 22 días para estar por allá e ir a constatar si estas cosas continúan o si han mejorado de alguna manera. El sugerente de operaciones del Bambi defendió la institución ante las constantes quejas que se tienen en la comunidad por el poco avance del proyecto y confirmó que espera realizar una visita en este mes de agosto. Achacarle la responsabilidad al que presta la plata no tiene sentido, ¿verdad? Hay todo un esquema, ya que así lo establece la ley. Nosotros somos bancos, segundo piso, financiamos el proyecto que nos trae, más de lo que es el bono comunal, es un proyecto que viene más bien del ministerio, de vivienda. Nosotros lo que hacemos es que contratamos a la entidad autorizada para que ella sea la que logre la contratación de la empresa constructora. La entidad autorizada es la responsable directamente del avance técnico del proyecto. Si el proyecto se atrasa, la entidad autorizada tiene que generar, conjunto con la constructora, los planes remediales para ir abarcando o ir recuperando tiempos, o bien ya presentar lo que es la actualización de los cronogramas. Decir que no se ha avanzado nada, bueno, ahí sí tal vez yo disentiría, digamos, de las personas que dicen eso, porque ya el proyecto cuenta con un 45% de avance de obras. Estamos a la mitad, si bien es cierto, ya deberíamos estar casi finalizando, pero estamos a la mitad de la ejecución y cuando empieza a haber asfalto, ya cuando ya se tapen las calles, se empiezan a haber asfalto, ya el carpeteo asfáltico, ahí es donde la gente va a empezar a ver la diferencia. Sin embargo, las actividades previas al asfalto es lo que más conlleva costo, digamos, el gaveteo, lo que son los movimientos de tierra, lo que es la instalación de drenajes, tanto longitudinales como transversales, la construcción de los cordones de caño, la construcción de las aceras, todo eso conlleva mucho trabajo y que ya eso sí hay un avance importante dentro del proyecto. Lo que falta ahorita es terminar de conformar esas capas, la base y la subbase que traen la calle como tal, antes de empezar a asfaltar. Ya cuando la gente empieza a ver asfalto, va a cambiar completamente su visión de que el proyecto no se ha avanzado nada. Sobre la visita que hicieron funcionarios de la Auditoría del Bambi, dijo que lo desconocía, pero que estarán pendientes del informe respectivo.